todas las noches íbamos al parque de los príncipes en reforma que era donde estaba la selección de italia recuerdo que la noche anterior al partido contra alemania los jugadores salieron y nos regalaron una camiseta recibir una playera era el mayor tesoro que podíamos conseguir llegamos al estadio cuatro horas antes y ahí estábamos miles de personas en el estadio azteca italia le ganó 4-3 a alemania y avanzó a la final fue un partido inolvidable para todas las personas que estuvimos ahí